sin lista de pegada, con lista de adhesión, sin lista de adhesión. Con lectoras no hay más porque los sacó la ley, pero digo, lista de adhesión, con lo que sea, boletas pegadas. Porque nosotros creemos que la Argentina necesita que Cristina sea reelecta y esta fuerza política tiene un compromiso con este país. Después, la verdad que yo no creo que nosotros les estemos un solo voto a Scioli. Creo que expresamos sectores políticos distintos, miradas distintas, perspectivas distintas. Scioli no puede restar lo que nunca asumó porque no se puede dividir lo que nunca estuvo junto. Nosotros nacimos como fuerza política, una fuerza opositora, crítica al gobierno provincial, desde una perspectiva distinta. Lo que sí se demuestra, es un dato de la realidad, que es que el actual gobierno nacional concita una cantidad de adhesiones mucho más amplias que el propio gobierno de Daniel Scioli. Que entre quienes apoyamos a Cristina Fernández de Kirchner y a este rumbo, estamos sectores políticos que tenemos miradas distintas. Por lo tanto, hay quienes, como Daniel Scioli, acompañan a la reacción de Cristina y lo hacen desde su partido y quienes lo hacemos desde el nuestro y representamos sectores políticos distintos. Interpelamos una franja distinta de la sociedad en el sentido de miradas que tenemos. Y Sergio Massa sería otro afluente. Sinceramente no sé lo que va a ser Sergio Massa, no puedo yo interpretarlo a él, pero me da la sensación que es parte de la interna del Frente para el Victoria, del Partido Justicialista, y no tiene que ver con nosotros. Nosotros somos una fuerza política. Yo digo, que coincidamos con que Cristina tiene que ser reelecta, no lo hace a Scioli Oficialista en Morón, donde es opositor, ni a nosotros oficialistas en la provincia de Buenos Aires, donde somos opositores. Lo que coincidimos es en la reelección de Cristina. Y eso es lo que nos hace tener una mirada común con respecto al tema nacional. Y en la provincia tenemos profundas diferencias. Sabatela, colectoras, dista, adhesión, el sistema, ¿no está anclado a lo viejo? No, me parece, a ver, digo, primero que la renovación de la política incluye todos los desafíos nuevos que la política tiene, y también muchas de las cosas que se dejaron atrás. Mejorar la política es también retomar, por ejemplo, el debate de ideas que tuvieron en el nacimiento de las fuerzas políticas. Yo digo, cuando os hablamos de renovar y mejorar, no es que todo lo que se hizo está mal. Es más, el haber abandonado ciertas cosas también degradaron la política. Pero en relación a la pregunta, yo digo, la lista de adhesión es que una fuerza política considera que una fórmula presidencial es la que más lo convoca, lo sintetiza, lo expresa, y llama a votar y adhiere a esa fórmula presidencial. Las colectoras yo creo que le hacían mucho daño a los partidos políticos. Porque las colectoras lo que hacían era evitar las internas partidarias, permitiendo que distintos dirigentes del mismo partido puedan presentarse a un mismo cargo. Por lo tanto, todos se vivan con el mismo sello, y por lo tanto el partido perdía razón de ser. Yo creo en la democracia de partidos políticos, por lo tanto me parece que está bien que haya internas, en los partidos y cada partido dirima quién es su expresión, quién es su candidato. En este caso son fuerzas políticas distintas, candidatos distintos de partidos políticos distintos, que tenemos una mirada y nos presentamos. ¿En su partido hay internas? ¿Hubo internas para elegirlo usted candidato a gobernador? En el caso del candidato a gobernador hubo absoluto consenso. Igual, formalmente, todavía el partido tiene los procesos como todos. Sí, sí, tiene que ir el 14 de agosto como todos los partidos. Como todas las fuerzas. Entonces, habrá internas y el que quiere puede presentar una propuesta distinta. Lo que es absolutamente cierto es que en el caso de mi candidatura, la candidatura de gobernador de la provincia de Buenos Aires, hay consenso y unanimidad, y uno podría pensar entonces que no hay una propuesta alternativa. Por eso justamente es la única candidatura que se estableció, porque todas las demás están discutiéndose en el marco del proceso de interna partidaria, que tiene que hacer el Frente Nuevo Encuentro, y que a su vez, en este momento, está siendo nuestro partido. El EED, que es el Encuentro por la Democracia y la Equidad, es una fuerza que es parte del nuevo encuentro, está en un proceso de interna ahora, y después participará como Frente en el nuevo encuentro, en las internas que están establecidas por ley, que es como todas las fuerzas políticas. Por eso, digo, me parece que lo que hay es una fuerza política como la nuestra, que tiene una mirada, que tiene una opinión, que además tiene vocación de mayoría, vocación de gobierno, que queremos también contar la experiencia de nuestra gestión en estos casi 12 años en Morón, que creemos que la provincia necesita una alternativa, que además creemos que hay que ponerla en sintonía con lo que vive la Argentina, y por eso tenemos nuestros candidatos. ¿Y cómo juega en todo esto, según su opinión política, Hugo Moyano? Digo, Hugo Moyano es uno de los principales aliados del gobierno, presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, en su momento estuvo a punto de llevar adelante un paro, con una movilización a Plaza de Mayo, por un reclamo de la justicia suiza, o sea, los bloqueos a los diarios, ¿cómo lo ve eso? Me parece que son muchos temas, interesantes todos, pero distintos, ¿no? Yo digo, con respecto al tema de la discusión sobre Clarín, yo lo que creo es que hubo un conflicto gremial que ha tenido consecuencias negativas, como es que no salga un diario. A mí la verdad es que que no salga un diario no me gusta. Me parece buenísimo que circulen las ideas, que circulen todas las voces, las opiniones, por eso soy un firme defensor de la ley de medios y de la democratización de la palabra. Entonces, cuando no sale un diario no es una buena noticia. Ahora, es un conflicto gremial. Lo que no estoy de acuerdo es querer transformar un conflicto gremial con las características que tenga ese conflicto, con las cosas buenas, malas, no importa, pero un conflicto gremial en un ataque a la libertad de expresión en nuestro país. Yo, sinceramente, Alfredo, digo, no creo que en la Argentina tengamos un problema con la libertad de expresión. Yo creo que todo el mundo dice lo que quiere. Que todo el mundo dice lo que quiere. Y entonces, digo, un conflicto gremial ha tenido consecuencias negativas como no sale un diario. De la misma manera que a mí no me gusta que no haya clases, pero estoy de acuerdo con el derecho que tienen los trabajadores de la educación cuando hacen un paro. La consecuencia es que no haya clases. ¿Es bueno o no? La consecuencia es que no salga un diario. ¿Es bueno o no? Ahora, es un derecho de los trabajadores, tanto de la educación como de las artes gráficas, en este caso, a tomar medidas. Y además, una empresa que ha reconocido que no tenía libertad sindical, que no había democracia sindical, que no permitía que esas comisiones internas trabajen. Si vos me decís a mí, yo no hubiese recomendado esa medida básicamente por una cuestión política, porque sabía que se iba a utilizar, me hubiese imaginado, por eso dice, no hubiese recomendado eso, que se iba a utilizar para decir que no había libertad de expresión, cuando reitero, en este país, Alfredo, acá una tapa de un diario, una revista, que dice, que dijo en un momento que la presidenta era bipolar. Sí, sí. Otra... Revista que no recibe publicidad oficial por una decisión arbitraria del gobierno de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Kirchner. Y cosa que no estoy de acuerdo. Y que no acató las órdenes de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó poner en publicidad. Bueno, por eso vos sabés, creo que lo sabés, nosotros tenemos un proyecto para presentar, que está presentado como dictamen de publicidad oficial. Pero digo, ahí ya empezó a mancharse un poco eso de que la libertad de expresión... Pero lo que yo digo es, lo que yo digo sinceramente, vos como periodista, vos podés decir lo que quieras en todos lados. Sí, puedo decir lo que quieras, pero... ¿Hay algún nivel de condicionamiento? Voy a decir otra cosa, Sabatela. No hubo en la Argentina, desde el 83 a la fecha, afiches pegados en las calles con caras de periodistas a los que se incitaba a escupir o a los que se hablaba y se lo acusaba de golpistas. No hubo en la Argentina, del 83 a la fecha, una persecución a través de la CIDE con escuchas permanentes a los periodistas ni presión a los dueños de los medios de comunicación para que echen periodistas independientes. Presión es concreta, que le hemos padecido varios de nosotros. No hubo en la Argentina esto que hablamos de la arbitrariedad a la hora de colocar la publicidad oficial. Es cierto, yo lo reconozco, que usted tiene un proyecto para quitar discrecionalidad, pero existe y se usa como látigo para castigar a los periodistas independientes y como premio a los periodistas adictos. Eso no habla de una buena calidad de libertad de prensa. Lo que yo digo es que a mí me parece que todos los periodistas acá pueden decir lo que quieren. Sí, 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 pero eso es un derecho que tenemos, no es una gracia que nos concede el gobierno. No, pero por supuesto, por eso digo, yo creo que hay absoluta libertad de expresión en la Argentina y además creo, sinceramente, que hay más condicionamiento muchas veces de la línea editorial de las empresas que del gobierno. No, no. Entonces yo creo que eso sucede. Entonces, de verdad, lo que digo es, yo no veo un problema. Por eso no estoy de acuerdo con el documento que se firmó. Porque se firma un documento diciendo que hay un problema con la democracia en la Argentina y la verdad es que yo no lo veo eso. Yo creo que se firma, ahí se busca una excusa para juntarse, para ver si tienen un plan más, digamos, un plan que les permita juntar esa oposición para tener más chances porque se imaginaban un escenario político que no es tal. Se imaginaban derrumbe, caos, caídas, finales. Lirita Carrió guiñando los ojos le decía a un periodista que en diciembre había armas, otro decía que se derrumbaba, otro decía que se caía todo. Nada de eso sucedió, nada de eso sucedió. Y entonces ahora tienen que pensar cómo inventan alguna situación para que justifique a ver si se juntan, a ver si tienen más chance. Entonces, la verdad que se imaginaron un caos que no sucedió y a veces quieren fabricarlo. Y en el Congreso se notó también, en muchos casos el Grupo A y todas las cosas, fueron, era una suerte intentar construir al Congreso como una suerte de bufet de abogados de los intereses corporativos. Eso se vio brutalmente. Ahora, y esto lo bueno es que lo podemos debatir, que vos lo podés discutir, yo también, todo el mundo, yo he venido acá absolutamente, siempre. Digo, ahora, me parece que sucede esto. Todos podemos estar debatiendo estas cosas y hay discusión de todos lados. Nos fuimos de Moyano. Ah, Moyano. La pregunta de Alfredo empezaba y no... Sí, pero nos estamos yendo de tiempo, nos estamos yendo de tiempo. Entonces, alguna cosa de Moyano, finalmente. Muy breve, muy breve con eso. Ustedes saben que el modelo sindical que yo reivindico es el modelo sindical de la CTA y de Hugo Yasky, particularmente, porque también en la CTA hubo una discusión. Yo digo, no todo es lo mismo en la CGT, ni todo es lo mismo en la CTA. Nosotros reivindicamos la CTA que conduce Hugo Yasky. Y tiene que haber una discusión sobre las prácticas sindicales, sobre los sindicales, hay muchas cosas que obviamente hay que cambiar y modificar.